Desde el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Gestión de Riesgo nosotros estamos pidiéndole a los turistas que nos visiten, a nuestros vecinos que tengan todas las precauciones principalmente en la zona de los ríos los ríos de Córdoba son muy amigables pero también tienen un riesgo que es las crecidas repentinas de río de alta montaña nosotros les vamos a requerir que en caso de que se bañen tengan cuidado tengan todo cuidado, observen y traten de bañarse en lugares aptos, permitidos para el baño tenga en cuenta que los ríos tienen una característica especial en Córdoba y los ríos crecen de una forma muy rápida y muy impredecible en la provincia de Córdoba esas son las recomendaciones que le hacemos a la gente por favor que no beban bebidas alcohólicas las bebidas alcohólicas disminuyen la capacidad física para respuesta entonces todas esas recomendaciones son para aquellos que vayan a bañarse en nuestros ríos aquellos que vayan a acampar, nosotros les pedimos por favor que tengan en cuenta donde van a poner la carpa, que tengan en cuenta lugares principalmente habilitados para tal fin, que tengan en cuenta que una distancia mínima y prudente que nosotros pedimos es 250 metros lejos del arroyo para que no tengan inconvenientes o de los ríos y principalmente que no lo pongan debajo de árboles importantes porque con los vientos pueden caer los árboles y golpear a la gente esas son las recomendaciones que hacemos en cuanto a que vayan a acampar y siempre recordar que en Córdoba está prohibido hacer fuego que los fuegos originan incendios forestales por lo tanto no hay lugar donde se pueda hacer fuego pueden ser en zonas autorizadas como un camping por favor siempre tener en cuenta de apagar bien los restos del fuego cuando lo hayan realizado